Sí, bueno, una carrera muy dura, se curvió desde la salida muy duro hasta el final. Gracias a Dios pudimos estar en esa fuga principal y al final no pudimos ganar, pero hicimos lo mejor que pudimos y logramos por lo menos llegar a los primeros 10. Sí, muy bonito, ya me hacía falta sentir eso en las carreras de ruta. Muy bonito la experiencia, ahora se vienen etapas más duras y esperamos estar bien para seguir peleando.